Bueno, al fin llegó el día tan anhelado desde el Ministerio de Seguridad y con ello agradecer al señor Gobernador el respaldo que nos ha dado para hoy poner en funcionamiento las instalaciones y la sede del Ministerio de Seguridad en la ciudad de General Pico, con el ente de políticas socializadoras, con un espacio para el Ministerio de Seguridad, para la jefatura y contar con la presencia del SECOM, el SECOM que ya necesitaba nuevas instalaciones, todo ello apuntado desde el ente, el SECOM mismo a que nuestro personal esté trabajando cómodo y con ello ser más eficiente en nuestro trabajo, el ente necesitaba un lugar apropiado para hacer el abordaje que por ley corresponde hacer y el SECOM también, el SECOM el tener nuestro personal más cómodo lo hace más eficiente aún. Es muy importante que ya el Ministerio de Seguridad tenga sede en General Pico, General Pico lo necesitaba fundamentalmente seguridad. Insisto que cuando le llevamos al Gobernador la intención de hacer esto, obviamente nos dijo que le demos para adelante y qué mejor que eso para que nosotros que queremos trabajar nos digan eso, con un apoyo absoluto a todo lo que después van a ver en el interior de este inmueble. Estando haciendo base acá en General Pico, nos quedan las localidades mucho más cerca, tener reuniones con los intendentes, con la policía y con la gente que así lo necesite y con la gente que nos plantee los problemas que tengan. Los problemas hay que escucharlos y ver qué podemos resolverlo en lo inmediato, pero también cuando no podemos resolverlo en lo inmediato decírselo que no lo podemos resolver en lo inmediato y por qué. Pero sí lo que vale es resolverlo.